Bueno, en primer lugar, contarte que se entiende por educación sexual, digamos, la palabra integral es para dejar de ver el concepto de sexo, ¿no? De su forma biologicista, fisiológica o genital, y para ver otros aspectos de la palabra sexual o sexo que articulan, digamos, aspectos psicológicos, sociales, afectivos, éticos, y que forman parte de nuestras relaciones sociales. Entonces, digamos, esta cuestión, este concepto ya se inició en el año 2006, creo que ya han pasado 15 años, y que se sigue todavía remarcando los aspectos biológicos que forman parte de una perspectiva, pero no de todo de nuestras relaciones sociales. Entonces, sobre todo en este contexto, ¿no? Trabajar la afectividad en este contexto que tuvimos en cierro ya casi dos años, trabajar las relaciones sociales, trabajar los abusos, sobre todo, que se dan en el ámbito privado, en el ámbito público también, en las escuelas, entender el abuso en forma general, ¿no? Y, digamos, es un tema bastante amplio y complejo en el cual se tiene que trabajar muchísimo, y sobre todo en las escuelas, y de forma gradual, ¿no? Entonces, creemos necesaria esta sanción de la ley, digamos, porque ya tenemos unos marcos generales, unos lineamientos que se han sancionado, digamos, en el año 2008, entonces tenemos todas las herramientas posibles, incluso un equipo a nivel provincial que viene trabajando fuertemente la ley provincial de EFI, y, digamos, nos preguntamos por qué, digamos, hay tantos obstáculos y límites. Y vos, ante esa pregunta, ¿cuáles son las respuestas que asoman urgentemente? Y, digamos, hasta ahora el senador Lewandowski no ha manifestado su, digamos, iniciativa, digamos, en poder impulsar esta ley. Sabemos que, bueno, si él gana estas elecciones, ya no va a estar más en el Senado. Por otra parte, hemos tenido una reunión con Alejandra Rodenas, que es la vicegobernadora, en la cual nos acompañó, digamos, con esta iniciativa de poder impulsar la ley provincial de EFI. Pero, bueno, hay mucho silencio en la Cámara de Senadores. Sabemos que solamente dos senadores han manifestado públicamente en lo que es la ley provincial de EFI, y que los demás, digamos, no ha habido ninguna manifestación pública. Entonces, digamos, nuestra idea es poder promover esta ley y que salga finalmente. ¿Las iglesias, la iglesia católica, las iglesias evangélicas, están en contra de esta ley? Y, en realidad, bueno, hay una decisión, sobre todo, creo que la ley misma no propone un concepto moral de educación, sino un concepto ético, digamos, que son totalmente diferentes, en donde los dogmas y las ideologías, en realidad, no entran en esta ley. Es una cuestión moral, en que al entonces creo que son necesarias las opiniones. Yo creo que en el año, para la sanción del proyecto del año 2006, se ha trabajado con todas las organizaciones, con las instituciones religiosas, pero me parece fundamental que todas participen, incluso en esta reunión que está teniendo Lewandowski, también nos manifestó que también iban a tener reuniones con las instituciones religiosas. Entonces, todas las voces tienen que ser citadas. Está bien. Pero por lo pronto se dilata más de lo previsto. Esa es la conclusión. Digamos, hay iniciativas, hay deseos, está todo muy bien, pero mientras tanto está en espera. Así es. Y sobre todo, bueno, hay que vencer, creo que, los prejuicios, los mitos, y sobre todo la desinformación de que la educación sexual e integral solo se refiere a la genitalidad, sino también, bueno, ser conscientes y concientizar, informar que se vincula con los sentimientos, con la afectividad, con la identidad, con las formas de relacionarnos con nosotros. Y me parecen muy importantes estos puntos, porque justamente lo que te decía, ya estamos saliendo de una pandemia donde directamente hay que trabajar la afectividad y sobre todo hay que ser conscientes de que las situaciones de abuso y de acoso se produjeron en el ámbito privado. Y con esto quiere decir que hay que trabajar en dejar de ver lo público bajo un paradigma androcéntrico como lugar de incidencia del Estado en materia de seguridad. Bueno, sabemos que las niñas, niños y adolescentes estuvieron en una pandemia recluidos en el ámbito privado y por ello la importancia de mirar la ESI como una puerta donde el Estado puede intervenir y que los niños no se sientan desamparados, sobre todo, bueno, en materia de abusos. Hubo casos, digamos, del público, del público conocimiento, los homicidios, por supuesto, y las violaciones, donde, bueno, la maestría es, digamos, digamos que el 2% de los casos no quedan impunes y que más del 87% de los casos en realidad no son denunciados. Más del 87. Así es. Una locura. Así es. Bueno, la ESI también se sabe que ha tenido un efecto positivo en el empoderamiento de niños, niñas y adolescentes que logran disponer, ¿no?, de más recursos, porque la ESI es disponer de recursos frente a abusos, o relaciones sexuales no desviadas. También sabemos que la ESI retrasa el inicio de la actividad sexual y mejora el uso de métodos anticonceptivos, porque sabemos, digamos, que la vida de una adolescente madre en realidad se deriva en muchos casos en la pobreza y la marginalidad y que en la mayoría de los casos quedan sin educación, con poca posibilidad laboral y con trabajo precarizado, ¿no?, cuando son madres jóvenes. Entonces, bueno, decirte que la ESI no solo se abordan los derechos de las mujeres, más allá de que sea una mastica de género, sino que también se promueve la corresponsabilidad reproductiva, ¿no?, lo que es el embarazo en la niñez, en la adolescencia. Tenemos que ser conscientes que siempre es responsabilidad del Estado cuando una niña o un adolescente queda embarazada. ¿Por qué? Porque el Estado en realidad no pudo prevenir la violencia sexual contra las niñas, porque el Estado no previne uniones sexuales tempranas. Digamos, hay un montón de causales, ¿no? Generalmente lo naturalizamos y no estamos abordando una de las principales causas y cargas, por ejemplo, que puede ser la...